Carlos Jarquín de Ciudadanos Unidos por Nicaragua recomienda a la población a mantener las medidas de prevención ante el COVID en este fin de año. Recordemos que todavía lo que es la pandemia, lo que estamos pasando no solamente en Nicaragua, sino a nivel mundial. Aquí en Nicaragua ha dejado muchas familias de luto, lo que es la propagación, porque prácticamente no existió de parte del gobierno propaganda o medidas que vinieran a erradicar un poco más esto, sino que fue la propia población que se automedicó, fue la propia ciudadanía que tomó sus propias medidas, porque recordemos que es una medida de salud a nivel mundial. Y aquí los nicaragüenses somos los que tenemos que buscar esa cercanía con nuestra familia, porque los más afectados son nuestras familias, nuestros vecinos, amistades, más cercanos. Vemos aquí en Nicaragua como el Observatorio Ciudadanos que lleva un control diario sobre la situación del país y el MINSA que lleva su propio control, que no coinciden, pues porque prácticamente el gobierno oculta todo lo que es la información. Entonces hoy, en la víspera ya de fin de año, que quedan cuatro días, cinco días, de que termine el 2020, prácticamente pues las recomendaciones siguen haciendo lo mismo, pues digamos el aislamiento social. Jarkin agrega que en los diferentes mercados se ha visto que ha estado muy concurridos, asimismo en otros sectores obviando dicha pandemia. Vemos últimamente en los mercados que ha sido el conglomerado de la ciudadanía por buscar este compra, pero que deben de tomar sus propias medidas de seguridad, como el uso de la mascarilla, el lavarse las manos cotidianamente, no visitar muchos lugares de recreación, sino que nosotros mismos como población, como ciudadanos, esas son nuestras propias medidas que debemos de tomar para evitar el aumento del COVID, porque todavía lo que es la vacuna, pues se está comenzando en ciertos países, pero que en Nicaragua todavía no ha venido todavía, pues no hay señales todavía de parte del gobierno para que ya venga la vacuna de Nicaragua. Yo creo que podríamos comenzarlo a partir ya del 2020, el primer semestre del 2021, que las vacunas vengan aquí a Nicaragua para que ya todos los nicaragüenses pues tomemos nuestras propias medidas también. Bueno, recordemos que el nicaragüense pues la costumbre, el fin de año que muchos viajan al mar, a las playas, a los centros recreativos, y las visitas familiares, que esta vez nos toca, digamos, como tradición, yo creo que debemos de tomar nuestras propias medidas. Pues, digamos, en este caso específico, si vas a salir o vas a salir fuera de tu casa con sus propias medidas de seguridad, porque es la prevención, el único, la principal herramienta que tenemos para evitar el contagio del COVID o la misma medicina que tenemos, somos mismos nosotros mismos, con nuestra propia seguridad, nuestra propia serenidad que tenemos en nuestra propia familia para evitar que los nicaragüenses sigamos más en muerte, porque han habido de todo índole de accidentes, de tránsito, de los huracanes, de los catástrofes que pasó este 2020. Si hacemos un resumen de todo lo que ha pasado aquí en Nicaragua, pero que los nicaragüenses debemos de tomar en cuenta todas esas medidas para evitar más muerte aquí en Nicaragua y que tengamos una sana Navidad y el próspero 2021, que sea también de una esperanza que el pueblo nicaragüense tiene que seguir en esta lucha para que logremos juntos nuestra libertad y nuestra democracia.